¿Estás buscando una solución efectiva para perder peso, pero te preocupa perder músculo? Te voy a hablar de la combinación perfecta. Tirzepetide, B12 y glicina. Como ya sabes, el tirzepetide es un medicamento innovador que ha revolucionado el campo de la pérdida de peso. Conocido por sus beneficios en el control de la diabetes tipo 2, ayuda a regular los niveles del azúcar en sangre y promueve esa sensación de saciedad, facilita la pérdida de peso de manera efectiva y segura. La glicina, por su lado, es un aminoácido esencial que ha demostrado su capacidad para preservar la masa muscular mientras se pierde peso. Y eso es crucial, ya que durante la pérdida de peso, el cuerpo a menudo descompone el tejido muscular, pero la glicina contrarresta este efecto, ayudándote a mantener una figura tonificada y saludable. A su vez, la vitamina B12 también desempeña un papel clave en tu proceso de pérdida de peso, ya que esta vitamina es esencial para mantener tus niveles óptimos de energía y apoya la función metabólica. Así es que la combinación de TICP Tide, Glicina y B12 forma un equipo increíble para alcanzar tus metas de pérdida de peso. Así que si quieres saber más sobre cómo esta poderosa combinación puede ayudarte a lograr tus objetivos, visita nuestra página web mainusseria.com o llama a nuestra oficina.